¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Hoy quería tener una plática de amiga. No me posee la pijama porque pues, como que en pijama no se reciben a las amigas. Y yo he estado preocupada por ti. Por ti porque a veces es difícil asumir la idea. El ser mujer conlleva muchos retos. Sí, lleva y conlleva muchos retos. Luego me pongo a pensar en la gente que me escribe, que a veces está triste. Y me pongo a pensar en ellas. Pues no puedo estar dando tantos, tantas clases. Porque también te aburriría. Pero yo pienso que el estar ahí tú forma parte de un reto que tienes en la vida. Sí, un reto. Porque dice, por ahí oí alguien que dijo, que detrás de cada mujer existes tú. Porque tú vales, tú tienes toda la valentía y todo el amor de esa gran forma que el creador, llamémoslo así, te dio. Para querer, para amar, para educar. Y eso forma de tu vida diaria, forma parte importante en ti. Porque Rosina se preocupa por ustedes. Pero también quiero decirles que estoy muy contenta. Porque me hablaron, acuérdate que digo hablar, es que me escriben, de un lugar lejanísimos de donde estoy yo. Un lugar bellísimo. Un lugar bellísimo y me da mucho gusto. Porque la voz de Rosina está llegando hasta allá. Y sobre todo, que les gusten mis diseños. Yo sé que son diseños muy sencillos. Pero un maestro o una maestra no empieza con cosas difíciles al alumno. Hay que llevarlo de la mano para que vaya aprendiendo. Es como a un bebé. A un bebé no lo puedes poner a caminar. Lo tienes que enseñar a sostener sus piernas, a gatear, a dar pasitos y después a volar. A volar el niño. Porque ya no quiere que tú le tomes de la mano. Él quiere ser libre. Yo así quiero que seas tú. Que tengas esa libertad sobre todo de pensamiento. Y no te apures porque como algunas me dijeron, es que se me ve la pancita. Bendita pancita, es tuya. Y esos brazos que están medio gorditos, son bellos tus brazos. Porque tus brazos han trabajado. Por eso, a la naturaleza hay que admirarla. Quise tener esta plática contigo. Me hubiera gustado que estuvieras aquí sentada conmigo en mi taller, tomándonos ese riquísimo café. Yo sé que tú allá lo estás haciendo y yo al ratito lo voy a hacer. Acuérdate, la vida es un reto. Hay que afrontarla. Hay que salir adelante de todo lo que la vida nos depara. La belleza es admirable. Hay que aceptarla. Y así como aceptamos tantas cosas, vamos a seguir teniendo este tipo de pláticas que yo las llamaría de superación. Que no se te olvide que siempre Rosina está pensando en ti. Sí, estoy pensando en ti. Pero por favor, ya no me pongan nombres tan difíciles. Porque yo sí contesto todo lo que me escriben. Y a veces me encuentro con que los dedos me faltan para la computadora. Bueno, es parte también de tu personalidad. Tú sabrás porque lo habrás puesto. Pero lo más importante es que necesito que estés conmigo. Suscríbete. Comparte lo que Rosina te está enseñando. Compártelo con tus amigos, con tus amigas, con la gente que amas. Y sobre todo, está aquí conmigo. Aquí siempre nos vamos a ver. Y la casa de Rosina te va a recibir con los brazos abiertos. Y ¿sabes qué? Te mando un beso con todo respeto y con todo el amor que cabe en mi corazón. Y la casa de Rosina te va a recibir con los brazos abiertos.